Escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daru, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Estil No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei, número 45 de Palamós. O bien en los teléfonos 972-3147-42 o en el 629-5358-11. Estil No Fred Palamós. Porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamós. Informe Enigma. Informe Enigma. Jorge Ríos. Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa.com. O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. ¿Dónde estáis? Estamos escondidas. ¡Te pillé! No quiero. ¿A qué apetece un besito? Policía Presidencial Especial. Control de pasaportes. ¡Atrás! ¡He dicho que atrás! ¡Alehu akbar! ¡Alehu akbar! ¡Alehu akbar! ¡Alehu akbar! ¡Alehu akbar! ¡Alehu akbar! El GIA no lo ha reivindicado aún, pero lleva su silba. La pregunta es ¿cuál es su objetivo? Avisa al Jajen. Un avión con destino París está retenido ahora mismo en el aeropuerto de Agelia, secuestrado por un grupo de hombres armados. No quiero dudas ni preguntas en vuestras cabezas cuando entréis en ese avión. ¡Levántate, vamos! Ellos son guerreros y cuando hacen algo nunca negocian. No quiero que vayas. Vamos a buscarlos para traerlos aquí. Es nuestro trabajo. Este secuestro no se parece a ninguno que hayamos visto antes. Creo que tratarán de estrellar el avión en París. Esta operación no va a salir bien. Habrá bajas. Si un colega es herido, si cae ante vosotros, continuad. Para que entendamos, queridos amigos, queridos seguidores, queridos oyentes, lo que vamos a hablar a continuación con Iván Castro Palacios, permitirme que os relate una breve historia. Hace unos meses, Atlas Oscura contaba el misterioso periplo de un estadounidense que fue a visitar a su hija al Cairo cuando ésta pasaba un breve tiempo en la ciudad de Egipto estudiando árabe. El hombre tenía que acudir por trabajo a Israel unas semanas después, así que pidió a los que organizaban el viaje un billete directo para ir del Cairo a Tel Aviv. Sin embargo, no iba a ser un viaje normal y corriente para este hombre de negocios acostumbrado a moverse por todo el mundo. Cuando llegó al aeropuerto se encontró con un vuelo que no estaba programado en las pantallas y, sin embargo, le dijeron que todo estaba en orden, que todo estaba correcto. Preguntando encontró una puerta de embarque escondida en una parte remota del hangar, una donde no había señal que dijera el destino. Le dijeron que pasara, que todo estaba bien. El hombre embarcó en un autobús que lo llevó junto a los demás pasajeros a una esquina lejana de la pista. Allí, finalmente, esperaba un pequeño avión blanco sin marcas ni logotipo. Aquí empezó su aventura. ¿Qué demonios estaba pasando? Iván Castro Palacios, bienvenido una vez más a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Pues, como siempre, encantadísimo de estar aquí al otro lado contigo. Hemos tratado muchísimos misterios aéreos en Informe Enigma, pero creo que como el de hoy, pocos o ninguno. Aerolíneas fantasma. No se anuncian y no hay forma de comprar un billete. Sin embargo, vuelan por todo el mundo. Bueno, la verdad es que hay un montón de aviones a lo largo del día que surcan los cielos. Más o menos, pues yo creo que 95-98% de las veces sabemos a dónde van, a dónde vienen. Siempre hay vuelos militares que son un poco desconocidos. Pero es cierto que hay una parte de la aviación que es un poco desconocida de cara a la galería y a la opinión pública. Y se trata un poco de esas aerolíneas que son algo más desconocidas. Posiblemente se podrían catalogar de secretas, incluso. Y sin embargo, pues operan en el día a día entre nosotros, en aeropuertos civiles, normales y corrientes, como aerolíneas civiles, normales y corrientes. Sin embargo, tienen una serie de peculiaridades. Para ir al grano directamente, te he recopilado varias para el programa de hoy, que desde luego son súper enigmáticas. La forma en la que no se publicitan, precisamente. La forma en la que es casi imposible viajar con ellos. La forma en la que operan, que es súper discreta y a veces hasta secreta. Y ahora comentando un poco cada una lo entenderemos. Si te parece bien, podemos ir primero a Oriente Medio, donde existe una aerolínea que se llama Air Sinaí. Es catalogada como la aerolínea fantasma de Oriente Medio. Y es una aerolínea, una compañía aérea que nació en el año 1982. Nació tras esa guerra entre Israel y Egipto, esos acuerdos de paz que se dieron en 1979. Y ambos países llegaron a un acuerdo para establecer una conexión aérea entre capitales. Y así nació Air Sinaí como compañía aérea. De hecho, antes, esa ruta entre Israel y Egipto la hacía una aerolínea que se llamaba Nefertiti Airlines. Y Air Sinaí pasó a conectar diariamente el aeropuerto internacional de Ben Gurion de Tel Aviv en Israel con la terminal del aeropuerto internacional del Cairo en Egipto. La verdad es que esta aerolínea nació en un ambiente un poco tenso, bastante tumultuoso. De hecho, en el momento en el que nace había un recelo muy grande del mundo árabe a ese acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Se intentó boicotear a Egipto. Y tras ese boicot, Egipto pasó un poco a esconder a Air Sinaí como aerolínea. En ese momento empezó a cobrar un halo de misterio la compañía que en un primer momento no había nacido con esa característica. Air Sinaí en sí es propiedad de Egipter, de la aerolínea de Estado, de la aerolínea de bandera de Egipto hoy en día. Egipter es una de las aerolíneas más importantes de Viente Medio y es propiedad incluso del gobierno egipcio. Entonces, pues había que evitar todo roce posible con los vecinos árabes y Egipter lo que decide es disimular un poco esa operatividad de Air Sinaí y al fin y al cabo la toma como si fuera Air Sinaí una tercera compañía a la que Egipter lo que hace es que le alquila aviones y tripulantes. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque Egipter, bueno, cuando saca esos vuelos de Air Sinaí, por ejemplo, los pasajeros al final se sorprenden cuando suben los aviones de Air Sinaí porque todo es logos de Egipter, todo son publicidad de Egipter, desde la vajilla que va a bordo, la librea, la decoración, todo va presidido por algo que tiene que ver con Egipter. Esta compañía está operando actualmente en Braer 170, que ha usado hasta los últimos años, luego ha comprado también algún avión un poco más moderno, pero la característica principal del Sinaí es que jamás ha hecho publicidad de su empresa en ningún medio de comunicación. Y es hasta tal punto desconocida que en primer lugar solamente unas cuantas agencias de viaje conocían el teléfono para poder reservar un asiento en esa compañía. Nunca tuvo una página web propia, nunca hubo un sitio o un local público para ir a reservar un billete. Hasta los primeros años del siglo XXI había que enviar un email y luego había que pagar en efectivo a través solo de esas agencias seleccionadas de viajes y solo se podía pagar en libras egipcias. No había ninguna otra manera de hacer pago, ni con tarjeta, ni por transferencia, ni nada. A Sinaí lo que hizo fue hacer una ruta desde Israel a Egipto, pero en periodos vacacionales también abrió nuevas rutas. Por ejemplo, una de las más famosas era Sharm el Sheikh en el Mar Rojo, que es un destino turístico egipcio por excelencia, un resort de verano muy conocido, y al final lo que hacía era unir Israel y Egipto también con dos puntos superimportantes a nivel turístico, que era Tel Aviv y Shadem Sheikh también. Pero cuando había alguna tensión en la zona, cuando había algún desequilibrio político, etc., A Sinaí enseguida dejaba de operar la ruta que estuviera operando y principalmente cortó esas comunicaciones en dos momentos, en la intifada de Palestina en el año 2002 y en las revueltas de la primavera árabe en el año 2012. Y es muy curioso porque para coger un avión de A Sinaí en el aeropuerto hay que hacer cuanto menos malabarismos. No es un embarque normal al estilo cotidiano. Por ejemplo, no solemos encontrar muy publicitados los vuelos en los paneles de anuncios de salidas o de llegadas de vuelos, y ATA le ha establecido un código que es el 4D, simplemente los vuelos que salen como 4D son los vuelos de A Sinaí, pero no sale A Sinaí como nombre propio, digamos, y tampoco salen mostradores, por ejemplo, los que ir a facturar tu equipaje, hacer tu checking, prevuelo, etc. ¿Cuál es la forma? Tú te tienes que poner en una cola de uno de los mostradores de Jifter algún vuelo que vaya a Europa, tipo destino Roma, París, etc. Cuando tú llegas a hablar con el trabajador de turno y te toca tu turno, le das tu reserva en A Sinaí, y ese hombre o esa mujer, ese trabajador, ya sabrá lo que hacer y a dónde mandarte. Es curioso también que en los aeropuertos, sobre todo en Israel y en Egipto, existe una puerta única que es de embarque, está definida como 4D54, y ahí se va formando una fila con la gente que llega, y es la gente que supuestamente va a embarcar en el avión de A Sinaí. De hecho, en el mostrador de faturación se dice incluso que no te pares en el datifree, que no te pares en las tiendas, que vayas directo exclusivamente a la puerta y que ni siquiera le preguntes a nadie del aeropuerto cómo llegar a esa puerta de A Sinaí, porque de hecho tienden a darte indicaciones falsas. Fíjate el secretismo que existe alrededor de esta aerolínea, principalmente, sobre todo en el aeropuerto del Cairo, que es donde pasan estas cosas. De hecho, hay pasajeros que se les ha ocurrido preguntarle a algún policía por qué se han despistado, etc., y le han dado indicaciones falsas directamente, han acabado en otras puertas y no le indican dónde están los aviones de A Sinaí. En septiembre del año pasado tuvimos también algunas novedades de la compañía, por ejemplo, esos Embraer 170 fueron reemplazados por Airbus 220, que es el avión de Airbus más moderno que existe ahora mismo, uno pequeño, 135 plazas aproximadamente, y también de repente apareció una web que se llama Fly Air Sinaí, ofrece vuelos de Tel Aviv a El Cairo, más o menos el precio es súper caro, unos 660 euros de media, date cuenta que es un trayecto muy corto, de 50 minutos de vuelo aproximadamente, es como si hiciéramos un Coruña Madrid por 660 euros, lo cual sería carísimo, ¿no? Y de repente ha empezado, desde el año pasado, a aceptar pagos con tarjeta de crédito también. Si curioseamos un poco más, esa página web no está alojada en ningún servidor de Egipto, en ninguno de Israel, está registrada curiosamente en el Reino Unido y está dada de alta como una agencia de viajes propia e independiente. No tiene perfiles en las redes sociales, no tiene ni una sola foto de ningún avión en la página web, ni de su flota de aviones, ni nada. Y fue tal el oscurantismo que rodeaba esta aerolínea, que la prensa comenzó a interesarse por esta web, por esta agencia de viajes, etc. Y al final se puso en contacto con ellos, diversos medios de prensa intentaron entrevistarlos y en ningún momento llegaron a afirmar que fueran un turoperador asociado a Air Sinaí, que la web fuera de Air Sinaí, era totalmente independiente y no tenía ningún tipo de relación oficial con Air Sinaí. Air Sinaí al final ha sufrido las causas también y la crisis del COVID-19, de la pandemia, se sabe que dejó de volar durante X meses, creemos que todavía no están volando y como muchas aerolíneas que se han quedado en tierra desgraciadamente. Y bueno, pues esperemos que en el futuro sepamos si ha vuelto a levantar el vuelo, si no, pero yo creo que va a seguir con ese oscurantismo, ¿no? Es una aerolínea de la que su propietaria es Egypter, pues debería de ser conocida o archiconocida mundialmente y no lo es. Y es una de las aerolíneas, pues hoy en día, más ultra secretas que surcan nuestros cielos, ¿no? Cuando buscamos información de esta aerolínea fantasma, de esta Air Sinaí, es curioso que sale una breve descripción y pone flota un avión, es decir, según ellos solamente tienen un avión. En su día llegó a tener Fokker 50, luego tuvo Embraer 170, y actualmente que consten registrados como Air Sinaí, aunque no tenga ningún tipo de código de vuelo, ninguna matrícula esté asociada a la compañía, sabemos que hay dos Airbus 220 operando para ellos. De hecho, en mi artículo, por ejemplo, en www.ivancastropalacis.com, podéis encontrar el artículo sobre Air Sinaí y podéis ver perfectamente las fotos de los aviones. Uno estaría pintado con una serie de colores, otro estaría con el fuselaje totalmente en blanco y actualmente son los aviones que han operado o que operan o que operaban hasta la crisis del COVID-19 para ellos. De hecho, los embarques, por ejemplo, en los aeropuertos de Tel Aviv y del Cairo, se hacen dentro de la propia terminal de la plataforma, pero en el lugar más alejado. Imagínate cuando secuestran un avión que lo llevan a un lugar ya seleccionado, donde todos los aeropuertos tienen una plataforma alejada por si hubiera algún tipo de emergencia, pues el avión se sitúa allí, un bus desde la terminal lleva a los pasajeros por plataforma hasta esas famosas jardineras que se llaman, hasta el avión y embarcas a pie. No está asociado a ningún finger dentro de la terminal, con lo cual lo tienen lo más alejado y lo más discreto posible. Claro, aquí la gran pregunta, querido Iván, es ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué esconder estas aerolíneas hasta el punto de que parezcan fantasmas? Bueno, se piensa que principalmente son pasajeros sensibles, son pasajeros también muy propensos a que puedan sufrir algún tipo de atentado. Es una línea que cubre esta aerolínea, que es una línea aérea, una conexión que tiene más un motivo político que realmente un motivo turístico. Es como si España estuviera dividida en dos, se creara una conexión Madrid-Barcelona y fuera como para intentar unir esas dos partes de alguna manera, que es más un símbolo político que realmente una conexión. Sería como un puente aéreo, algo rápido y yo creo que es más con ese fin. Pero claro, con todo el terrorismo de hoy en día y todos los ataques a la seguridad que hay en esa zona, pues es una conexión aérea bastante delicada. Pero Aidsinaid no es la única, digamos, aerolínea o flota de aviones fantasma. Hay bastantes más que vuelan por todo el mundo. Exacto. Tiene un nombre muy sugerente, se llama Janet Airlines y nada más y nada menos dicen que actualmente es la aerolínea secreta de la CIA. Si nos remontamos a agosto del 2013, la CIA hizo unas declaraciones públicas al mundo entero en donde confirmaba por fin la existencia de esas instalaciones militares tan secretas en el desierto de Nevada que archiconocidas de toda la vida como el Área 51 no eran oficiales hasta que de repente la CIA lanzó un comunicado oficial diciendo que eso sí existía. Era un lugar donde se desarrollaban los programas más secretos y avanzados de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos a orillas del lago Gurúm, en ese desierto de Nevada. Y que las actividades en esa área 51 existen y se dan todos los días. Entonces, como toda instalación militar, tiene una serie de trabajadores. En todas las instalaciones militares existen trabajadores militares y civiles. Siempre es como la base de Rota en España, por ejemplo. Tiene una parte militar y trabajadores civiles. Y de alguna forma, claro, hay que trasladar a esos trabajadores civiles todos los días a la base, dado que no tienen permiso, por supuesto, para vivir allí. Aquello es tan ultra secreto que van, trabajan y se vuelven a casa. Claro, hay que transportarlos de alguna manera. La seleccionada fue una aerolínea que se llama Janet Airlines. La conocíamos desde hace algunos años, relativamente, pero saltó a la fama el año pasado, o hace casi dos años, año y medio, por ahí, porque de repente sufrió escasez de pilotos. Estábamos, bueno, pues en plena ebullición del mercado de la industria aérea, no todo lo contrario ahora mismo. Y, pues faltaban pilotos en todos los sitios, las aerolíneas crecían de una manera impresionante y abrumadora. Y Janet Airlines buscaba pilotos, ¿no? El Área 51 es un sitio donde prácticamente esas instalaciones jamás se han encontrado en ningún tipo de mapa. No ha habido una imagen oficial que mostrara, pues sus pistas de aterrizaje, sus instalaciones, los satélites del gobierno de los Estados Unidos siempre lo han tapado de alguna manera. Y, bueno, el Área 51 es un lugar donde se han desarrollado proyectos tan ultra secretos como, por ejemplo, el famoso avión espía, el U-2. Ese avión negro con unas alas muy finas que prácticamente fotografía el terreno del enemigo a una altitud casi fuera de la atmósfera. Y se desarrollaron muchísimos otros proyectos en la zona. Y, bueno, al final lo que hace es que esta base es un centro de alta tecnología ultra mega secreta. Y, de hecho, ya sabemos que además es un centro de pruebas nucleares. Y, bueno, pues se desarrollan armas nucleares secretas a día de hoy. Esto nació de una orden presidencial por la época ya del presidente Ensign Hauer, en los años 50. Y hoy en día sigue funcionando prácticamente como se ideó y como se inició. Sobre todo de cara a combatir el ultra enemigo por excelencia, la antigua Unión Soviética, hoy en día la URSS. Y se realizan muchos trabajos de tecnología de espionaje, etcétera. Y ya ni qué contar sobre todo con el tema OVNI hoy en día, ¿no? Todos sabemos que en el Área 51 pues existen muchas pruebas de que se habría desarrollado o se habría estudiado diversa tecnología OVNI, que se habría recogido en diversos accidentes, entre comillas, o objetos voladores no identificados que ingresaron a nuestra atmósfera, se estrellaron en el terreno y fueron recuperados por el ejército de los Estados Unidos. Y se estudia hoy en día allí, en esas instalaciones, ¿no? Es curioso que para, bueno, unir esta instalación con una de las ciudades más cercanas, pues se necesitaba una aerolínea, ¿no? Se catalogó a Janet Airlines como esa aerolínea perfecta para cubrir estos trayectos. Y claro, la pregunta era, ¿vamos a llevar a una serie de trabajadores a la base a que trabajen y volver a su casa? Hay que llevarlos y traerlos por el aire. Son funcionarios, son trabajadores del Área 51, algunos son militares, otros son civiles. Y se decidió que desde el Aeropuerto Internacional McCarran, de Las Vegas, ya incluso desde los años 70, fíjate que me remonto ya, pues prácticamente 50 años atrás, se decidió que una aerolínea, en este caso Janet Airlines, hiciera ese transporte, ¿no? Existe, es obvio, tenemos fotografías y pruebas suficientes, opera, está claro, está demostrado, vuela con determinados aviones, por ejemplo, ahora mismo tiene aviones del tipo Boeing 737 Next Generation, y el año pasado necesitaba pilotos alrededor de, con una experiencia como mínimo de 3.000 horas de vuelo, para trabajar allí tenían que conseguir un permiso que era, pues la autorización top secret, traducida prácticamente, era un permiso top secret total, y una de las principales tareas que tiene como aerolínea es transportar desde C.A hasta C.B, y ese punto B es el Área 51, ¿no? El punto A sería Las Vegas. Casi todos son empleados del gobierno, existen pasajeros que viajan, que son contratistas, trabajadores de la propia base. El nombre de Janet Airlines no es su nombre oficial, digamos, de hecho hubo investigaciones que siguieron las raíces de la creación de esta aerolínea. Uno de los principales investigadores de esta aerolínea es Joseph Fisanakis, que es un profesor de estudios de inteligencia y seguridad nacional de la Universidad de Carolina, y lleva muchos años estudiando las operaciones de Janet Airlines. De hecho, él, según su teoría, las letras de Janet corresponderían a las primeras siglas de cada palabra, de Just Another Non-Existent Terminal, que en castellano sería tan solo otra terminal inexistente. En inglés se cogió la primera letra de esas palabras, de ese juego de palabras, y se creó Janet Airlines, ¿no? Existe otra posible expresión, de donde saldría su nombre también, que es la Joint Air Network for Employee Transportation, que en castellano sería la red aérea conjunta para el transporte de empleados. Al final, pues estos investigadores establecieron un poco el origen del nombre, basándose en estas expresiones, ¿no? También está demostrado que Janet Airlines está operada por un contratista que se llama AECOM, y este contratista trabajaría para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, opera al menos seis aviones, modelo 737, el Next Generation, que curiosamente se los compraron a Air China, son de color blanco, y en todos, o prácticamente todos, en medio de ese color blanco del fuselaje, podemos ver una raya roja pintada a lo largo del medio del fuselaje, recorriéndolo transversalmente, y esa raya roja va desde el fuselaje, desde el morro, hasta la cola. Y es, pues, una señal bastante característica para diferenciar los aviones de Janet Airlines, ¿no? No son aviones camuflados, ni mucho menos, se pueden ver a diario entrando en el aeropuerto de Las Vegas, de ese aeropuerto Macarran, cuentan en el aeropuerto de Las Vegas con una terminal que es totalmente exclusiva para ellos, allí se realiza el embarque, el desembarque de estos pasajeros un tanto especiales, no embarcan ni desembarcan militares en esta terminal en concreto, sino que son todos trabajadores o funcionarios, ¿no? Y también existen como pasajeros una serie de científicos que están relacionados con esos estudios nucleares, que antes te comentaba, y transporta, pues, prácticamente, para que te hagas una idea, diariamente unas 1.500 personas, desde el Área 51 hasta Las Vegas y viceversa. Todos van a trabajar todos los días y vuelven siempre en el mismo día. Además de los 737, tienen una flota de Viscraft, 1.900, tienen dos aviones como el que opero yo, en ambulancia aérea, la Viscraft de 200 modelo King Air, voy a tener que echar currículum, a ver si me cogen. También tienen algún otro modelo, pero bueno, en concreto son 11 aviones en total en la flota, ¿no? Y tanto los pilotos como los auxiliares de vuelo tienen que tener un entrenamiento especial de seguridad, lo que llaman ellos de máximo secreto. Sus habilitaciones de vuelo son un tanto especiales por motivos de seguridad. No sabemos si esos aviones, pues, tienen algún mecanismo de defensa en el aire, distinto al estilo Air Force One, etc. No ha llegado hasta ahí la investigación y realmente no se sabe si esos aviones tienen sistemas de defensa, pues, un tanto añadidos, ¿no? Igual que comentábamos con Aet Sinai, que tenía ese código 4 Delta, para diferenciarlo, pues Janet Airlines tiene un código de vuelo que son tres W y un número de vuelo de tres dígitos. Aunque, bueno, curiosamente la OASI, la Organización Civil de Aversión Internacional, tiene bloqueado ese código de vuelo de tres W, es decir, no estaría oficialmente asignado a Janet Airlines ni a ninguna compañía aérea de transporte de pasajeros o carga. Es curioso porque, pues, una situación choca con la otra, ¿no? No es un código asignado, sin embargo, se usa a través de esta aerolínea. Y, bueno, pues se le ha preguntado muchas veces a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos si realmente esta aerolínea existía, si era oficial y siempre ha habido silencio por parte de la Fuerza Aérea. De hecho, en una ocasión el portavoz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Benjamin Newell, dijo que no se podía confirmar ni desmentir todo lo que estuviera relacionado con instalaciones de pruebas y entrenamiento en el desierto de Nevada. Nunca comentó en concreto el Área 51. Él se refería a instalaciones de pruebas y entrenamiento en el desierto de Nevada y que incluso se dejó caer que podrían existir varias aerolíneas más de características similares que estarían haciendo trabajos similares para el ejército de los Estados Unidos y que estarían desarrollando tareas de transporte personal, entre instalaciones secretas, etc. Hay otra línea confirmada que hace Janet Airlines también, que es desde el aeropuerto McCarran de Las Vegas hasta el campo de pruebas de Tonopaz, que es un campo de pruebas de bombas nucleares o de armas nucleares que estaría también en el desierto de Nevada y no estaría muy lejano del Área 51. Serían sus dos principales destinos. Y bueno, lo que sabemos hasta hoy, Janet Airlines, pues es la parte demostrada de una infraestructura logística de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. No es la primera vez que América o los Estados Unidos crea una aerolínea secreta. Ahora comentaremos otra ocasión. Y solo tienen una única misión, que es el transporte en exclusiva de personal desde esa ciudad de Las Vegas hasta esas instalaciones del desierto de Nevada. Estas instalaciones oficialmente están bajo supervisión del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Aunque, bueno, pues en la práctica es cierto que la controlan los militares de forma pura y dura. Pero bueno, de forma oficial estarían bajo el Departamento de Energía de los Estados Unidos y de sus órdenes. Para mí, es la aerolínea más misteriosa y más enigmática del mundo a día de hoy. Existe alguna otra aerolínea por ahí, pero como todas, tampoco estuvo exenta de accidentes aéreos. Por ejemplo, tuvo un único accidente mortal el 14 de marzo del 2004. Una de sus Beechcraft 1900 pues estrelló cerca del aeropuerto del campo de pruebas de Tonopap. Y, bueno, oficialmente se dijo que se estrelló porque el piloto sufrió una muerte súbita a bordo por un paro cardíaco y se estrelló junto a otras cinco personas que iban en el avión. Lo curioso es que nunca se dijo oficialmente que llevara un copiloto y que si lo llevaba pues no pudo hacer nada. Al fin y al cabo es una incapacitación de un tripulante y los pilotos están entrenados para eso, ¿no? Si muere un piloto pues puede seguir el otro operando tranquilamente. Esta es, Jorge, para mí, una de las aerolíneas más misteriosas de nuestro planeta. La pregunta está en el aire, Iván, y creo que seguramente a más de un oyente se le ha pasado por la cabeza. ¿Esos pasajeros o pilotos son esos hermanos mayores venidos de más allá de las estrellas? Los pilotos no lo sé, los pasajeros tampoco lo podríamos saber o están bien camuflados, no lo sé. Hay mucho misterio alrededor de estas operaciones. Yo creo que muy pocas cosas están demostradas sobre estas aerolíneas y todavía es muy difícil prácticamente obtener información. La información que se obtiene prácticamente es de sus aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Las Vegas donde todo el mundo puede fotografiar sus aviones. Y, bueno, alguna vez han hecho alguna misión especial a lo largo del planeta. Si no recuerdas mal, estas aerolíneas secretas de la CIA se dejaron ver en alguna ocasión por Palma de Mallorca, por ejemplo. Que de ahí naciera el famoso episodio de que se estaba llevando, por ejemplo, presos terroristas en secreto a la base de Guantánamo. Desde los territorios de Afganistán, Irak, etc. Y yo creo que nos los podemos cruzar durante todos los días delante de nuestros ojos y no nos enteraríamos nunca de que están operando para la CIA ni nada. Y mucho menos de lo que llevan en su interior, por supuesto. Pero aunque esto parezca un misterio actual, de hecho no lo es. Ya encontramos reportes bastante, bastante tiempo atrás de estas aerolíneas fantasma. Sí, yo te quería comentar ya de forma más breve. Por ejemplo, no es tan secreta porque la vemos y realmente podemos viajar en ella. Pero es una aerolínea muy curiosa, la única aerolínea oficial que hay en Corea del Norte, por ejemplo. Tú que has hablado tanto de Corea del Norte en tus programas, pues existe una aerolínea que se llama Air Korea. Está catalogada como la peor aerolínea del mundo. Y bueno, es una compañía aérea nacional que creó el régimen de Corea del Norte. Y está catalogada por la IATA como la peor aerolínea del mundo. Tiene tan solo una estrella, pero es curioso lo que pasa en su interior, ¿no? Por ejemplo, está totalmente prohibido sacar fotos dentro del avión. Hay muchos turistas que viajan en ella y constantemente son reprendidos por las azafatas para que no saquen fotografías a bordo. Se ven muchos norcoreanos volando dentro principalmente. Hay sobre todo también periodistas. Hay muchos hombres de negocios diplomáticos de China, de Japón, que viajan a Corea del Norte y de vuelta constantemente. Y es una aerolínea que funciona un poco vintage, ¿no? Dicen que se parece a esas aerolíneas de los años 70, donde sus azafatas van al estilo de esos trajes antiguos, de azafatas de vuelo, sus zapatitos negros de tacón bajo, un vestido azul muy normalito. Te da esa sensación, ¿no? Por ejemplo, vuelan actualmente aviones Tupolev 204 de la clase 100. Son aviones fabricados en Rusia desde hace casi 20 años aproximadamente. Llevan 198 pasajeros. Tiene una ruta diaria que une Pekín con Pyongyang. Y hace aproximadamente unos ocho vuelos semanales en esa ruta, ¿no? Pero mínimo uno al día. También tiene destinos como Shenyang en China. Tiene a Vladivostok en Rusia. Y tiene a Kuala Lumpur en Malasia. Son los tres únicos países en los que podrías embarcar en un avión directo a Corea del Norte en su aerolínea de bandera. También es curioso que, bueno, por ejemplo, te reparten periódicos a bordo en tres idiomas. Te los dan en coreano, en chino y en inglés. Sin embargo, sus azafatas de vuelo y sus tripulaciones solamente hablan coreano. No te saben hablar ni siquiera inglés. Todo está relacionado con su líder supremo, Kim Jong. Llevan sus pines en el lado del corazón, en sus uniformes, etc. En los aviones escuchas canciones de tipo de amor a la patria, a Corea del Norte. Toda esa parafernalia que siempre hemos visto alrededor del régimen. Hay esa exaltación nacionalista dentro de los aviones que es constante. Y es curioso porque dicen que entre los menús que te reparten existen unos menús de hamburguesas con patatas. Y son muy similares a los de McDonald's. Sin embargo, es prácticamente la misma presentación. Sin embargo, pues por supuesto, ¿no? Por ningún lado aparece en McDonald's. Te traen hamburguesas a un envoltorio en inglés que pone hamburger. Y dicen que, bueno, que sabe bastante bien. Que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero no, no está mala del todo. Y como te dije antes, es la única aerolínea del mundo, prácticamente, que está catalogada con una sola estrella. En ese ranking de calidad que hace la IATA a menudo, ¿no? Y claro, esto está basado en función del catering que te dan, de la atención al cliente. Así, por una serie de casualidades, pues llega a convertirse en la peor aerolínea del mundo. No tuvo, al igual que Janet Airlines, solamente tuvo un accidente mortal, aún siendo la peor aerolínea del mundo. Parece ser que sus aviones, que son bastante antiguos, salvo estos Tupolev, sin embargo, están muy bien cuidados. Y en 1983 hubo un accidente donde perdieron la vida 23 personas de esta aerolínea Air Corío. Y lo que te digo, tiene pocos aviones, prácticamente son muy antiguos, pero los cuida muy bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, en resumidas cuentas, la gente que vuela con ellos, hasta ahora, de media, se dice que el vuelo es bastante tranquilo y bastante placentero. Ya sabéis, queridos amigos, queridos seguidores, queridos oyentes, cada vez que lleguéis al aeropuerto y vayáis a embarcar, fijaros porque seguramente en un recoveco, en una esquina de alguna pista remota, haya un avión sin logotipo, sin ningún tipo de emblema, sin insignia, sin nada. Quizás sea uno de estos aviones que pertenezcan a estas flotas fantasma. Pero Iván, mi pregunta es, ¿quién financia todo esto? Porque es bien sabido que prácticamente las aerolíneas sobreviven de los billetes, de la publicidad, etcétera, etcétera. Si en este caso no ocurre nada de esto, ¿quién está detrás de esta financiación? Pues sí, en el caso de Corea del Norte está financiada por el régimen, obviamente. Obviamente, en el caso de Janet Airlines está financiada por la CIA, es obvio. En el caso de Air Sinaí, los gobiernos de Israel y de Egipto, estoy seguro que son... Bueno, de hecho, Egipter es la dueña 100% de Air Sinaí y es prácticamente la que financia. Yo no quería terminar el programa sin comentarte lo que seguro que muchos hemos visto en la televisión. Esa famosa película de Mel Gibson que hace de piloto en el Vietnam, que es vuela para una aerolínea secreta de la CIA. Esa película famosa que se tituló Air America. No sé si tú la viste en alguna ocasión. Sí. Pues esa aerolínea existió. De hecho, la película está basada en las operaciones de la CIA en todos los países alrededor del Vietnam, incluido Vietnam, en esos años 50, cuando se necesitaban cubrir y encubrir muchísimas misiones allá donde los americanos iban. Claro, la CIA, por excelencia, era la encargada de hacer siempre el trabajo sucio, pero había que moverse de una manera camuflada. Sobre todo, como te digo, era legalmente viajar... O sea, legalmente estaba correcto viajar hasta Vietnam, pero ya era ilegal viajar de Vietnam hacia los países alrededor de Vietnam. ¿Y qué se inventaron? Pues nada más y nada menos que una aerolínea. Se llamó Air America, como la propia película indica, y bueno, pues comenzaron a operar sobre todo antes de ese triunfo comunista que llevó a los americanos a perder la guerra del Vietnam. Y al final, pues se utilizó en esa guerra, se utilizó en todo el sudeste asiático. Era una forma excelente de meter tropas ilegales en toda la región comunista, donde los americanos no tenían permiso. Operaron muchísimos aviones, el C-46, el Pilatus, el PC-6 Porter, el de Haviland, Canadá 4, el Caribú, el Hércules 130, el Hércules, el Ferchil 123, un montón de helicópteros también. Y hicieron un montón de operaciones. Por ejemplo, desde 1959 a 1962, concentraron sobre todo sus operaciones en Laos. Y a partir de 1962, pues se expandieron a muchos más destinos. Y además ya no solo era ayuda humanitaria, que también la hacían entre poblados, etcétera, sino que además pues sembraban prácticamente la jungla de agentes secretos, de material de guerra, transportaban refugiados, hacían tareas de reconocimiento, etcétera. A mediados de los años 70 ya llegaron a contar con una flota inmensa de aviones de hasta 24 aviones de transporte, otros 24 aviones para pistas cortas, 30 helicópteros y estaban todos basados en Birmania, Camboya, Laos, Tailandia. Tenía más de 300 pilotos y copilotos. En 1970, solamente este año, transportaron más de 21.000 toneladas de comida al Laos. Los helicópteros hicieron más de 4.000 horas de vuelo. En fin, todo un sinfín de aventuras. Era curioso que hacían, por ejemplo, operaciones de lanzamiento de sacos de arroz y cuando lanzaban armas a poblados rebeldes, etcétera, se catalogaban como lanzamientos de sacos de arroz más pesados. Ahí se diferenciaba en el lenguaje cuando tiraban armas de cuando tiraban comida. Y bueno, esa famosa, para terminar, esa famosa imagen donde se ve un helicóptero subiendo los últimos refugiados en Saigón, cuando los americanos están abandonando la embajada, y ya es cuando los comunistas toman Saigón y los americanos se retiran, ese helicóptero que está en la azotea, ese helicóptero pertenecía a la flota de Air América. Y fue una imagen histórica, que todos sabremos de la imagen de que hablo. Y entre otras cosas, pues sí, lo que cuenta la película. Se dedicaron a transportar droga, se dedicaron a transportar opio, con esos traslados financiaban muchísimas de las operaciones de la CIA en el sudeste asiático. Y ya en 1976, pues Air América es disuelta para siempre. La CIA nunca reconoció a sus pilotos y a sus empleados como exagentes de la CIA. Simplemente los dejó prácticamente tirados y nunca reconoció sus operaciones en Air América, en todo el Vietnam, Laos, etc. Y es una de las aerolíneas también conocidas, pero más secretas, que han operado a lo largo de nuestro planeta. Y sin duda, en este programa merecía una mención especial. Que, por cierto, le recomiendo a todo el mundo la película porque es un peliculón. Iván Castro Palacios, como siempre, un verdadero placer que hayas estado en nuestro espacio para traernos un tema tan interesante y que para nosotros, o por lo menos para mí, era desconocido como son las aerolíneas fantasma. Un auténtico informe enigma de aerolíneas, lo que hemos hecho hoy. Iván, un abrazo y hasta la próxima. Otro grande, Jorge. Gracias por tu invitación y hasta el próximo programa. Gracias por ver el video.